Llegó el momento de retomar los vídeos de batallas históricas épicas con el cubil de Peter. Hoy conoceremos las más importantes ocurridas durante la Edad Media. Esta es la segunda parte del vídeo. Aquí arriba os dejo un enlace a la primera, en el canal de Peter, donde os contaremos las primeras 11 batallas importantes. Luego vuelvo aquí para seguir viendo las 11 últimas. ¡Empezamos! A principios del siglo XIII en Europa, el rey de Francia era Felipe Augusto. Sin embargo, él como rey sólo controlaba una pequeña porción, la isla de Francia, con París como capital, lo de color azul. Lo verde eran nobles feudales franceses, y lo rojo era propiedad de los ingleses del rey Juan sin tierra. ¿Por qué? Por cosas de herencias y matrimonios. En mis vídeos de Francia medieval lo explico más en detalle. El caso es que Felipe empezó a recuperar territorios por la fuerza, como Normandía. Fue entonces cuando Juan sin tierra, el emperador germano Tom IV, y el conde Fernando de Flandes decidieron unir sus fuerzas contra el rey francés. A esto se le llamó la Guerra Anglo-Francesa de 1213-1214. La batalla final de esta contienda fue la Batalla de Boubine, ocurrida en 1214, en el norte de Francia. Felipe Augusto se enfrentó a un vasto ejército de coalición compuesto por 25.000 soldados. El rey francés estaba en inferioridad, 15.000 soldados pudo reunir, y sin embargo logró una gran victoria. Otón IV se largó de allí cagando leches, y el conde de Flandes, el conde de Holanda y el noble anglón Ormando Guillermo de Salisbury cayeron prisioneros junto a cerca de 9.000 soldados enemigos. Esta batalla fue un gran hito para la dinastía capeta de Francia, y Felipe Augusto pudo en los años siguientes arrebatar a los ingleses Mén, Anjou, Turena, Poitou, Amiens, Valois, Bermandoua, Auvergne y Boloña. El rey inglés sólo pudo retener la Guyena, y a su vuelta a Inglaterra tuvo que firmar la Carta Magna con los varones ingleses sublevados, que les daba más derechos. El conflicto por estas tierras acabaría desembocando en la Guerra de los Cien Años. Ahora es el turno de Peter, que nos trae una batalla que te va a dejar sin orejas. ¿Qué tal, Andoni? Es un placer de nuevo estar aquí en tu canal y saludar a tus suscriptores con mucho gusto. La verdad es que para comenzar, como bien has dicho, debéis tener vuestros oídos bien abiertos, pues debo decir que voy a hablar de la que quizás es una de las batallas más sangrientes de la historia europea, cortesía, eso sí, de los sanguinarios mongoles. En la primavera del año 1241, un contingente mongol de unos 20.000 efectivos, a las órdenes de los príncipes Kada y Baidar, llegó a los territorios de la actual Polonia, dispuestos a seguir su expansión por Europa. Para evitarlo, a su paso salió el duque Enrique II de Silesia, que les hizo frente con un ejército formado por 30.000 hombres. La pelea se celebró el 9 de abril de ese año, en los alrededores de la ciudad del Diecnic. Básicamente, las tropas formadas por miembros de las órdenes de los caballeros teutones, de los hospitalarios y del temple, cayeron en una emboscada que terminó con todos ellos masacrados, incluido el propio Enrique, que fue capturado, decapitado y su cabecita exhibida en una pica tras la batalla. El resto de soldados no sufrieron mejor suerte, pues como era costumbre entre los mongoles, sufrieron la mutilación de una de sus preciadas orejas. ¿Y por qué? Pues porque esta era la forma que tenía este pueblo asiático de contar las bajas de sus enemigos una vez vencidos. De hecho, como prueba de esto, Fray Giovanni Dapian del Caprine, religioso y cronista de la época, escribió Reunieron nueve sacos grandes con orejas cortadas y se los enviaron gustosamente al Gran Khan como prueba de su victoria. La verdad es que me imagino a los mongoles pensando ¿Para qué queremos nosotros un abaco si podemos sumar cortándole trocitos a la gente? Las Cruzadas en Tierra Santa son muy conocidas, pero no lo son tanto las Cruzadas Bálticas. Unas guerras entre los caballeros teutónicos y otras órdenes guerreras religiosas contra paganos eslavos que vivían en el noreste de Europa. Pero ojo, no sólo lucharon contra paganos. En 1242, durante la Batalla del Lago Peipus, o Batalla del Hielo, los caballeros teutónicos, que eran cristianos católicos, se dieron de leches contra los cristianos ortodoxos de la República de Novgorod, cuyo líder era el príncipe Alexander Nevsky. La batalla, ocurrida en lo que hoy es Estonia, se llama del hielo porque las tropas teutónicas acabaron diezmadas debido a que atravesaron el lago Peipus congelado, y la capa de hielo se rompió a sus pies, haciendo que muchos guerreros acabaran bajo el agua. Los teutónicos no volvieron a intentar atacar Novgorod, pero más que nada porque nuevos enemigos venían por el este. Hablo de los mongoles. Nevsky, sabiendo que perdería contra los mongoles, decidió rendir Novgorod y poner la República en manos de los invasores asiáticos. Ok, seguimos con los mongoles para hablar de sus campañas en tierras de Oriente Próximo. Fue tras conquistar Damasco y Alepo, en la actual Siria, cuando las fuerzas acaudilladas por el general Kitbuka se dirigieron hacia Egipto, territorio gobernado por aquel entonces por el sultán Mamelu Qubutuz. En su intento por tomar estas tierras se celebró la conocida como Batalla de Ain Yalut, un lugar situado en el norte del actual Estado de Israel. En esta batalla, que tuvo lugar en septiembre de 1260, las tropas mamelucas lideradas por el astuto general Baibars consiguieron infligir, tras una serie de tácticas basadas en el engaño, una contundente derrota a los mongoles, que hubiera podido pasar desapercibida si no fuese por el gran detalle de que fue la primera de la historia en la que este fiero pueblo asiático hincaba la rodilla. Eso sí, una hazaña por la que se pagó un precio realmente alto, pues Baibars perdió a la gran mayoría de los 20.000 hombres que desplegó en el campo de batalla. No obstante, el prestigio que le dio esta victoria, con la que consiguió frenar a un ejército que en aquella época tenía un aura de invencibilidad, le permitió aunar muchas fuerzas a nivel interno para urdir una conspiración palaciega que derrocó al sultán y terminó con él mismo subiendo al trono mameluco. A partir de 1210, los mongoles empezaron a conquistar toda Asia. Eran unos cabrones fieros e imparables. En 1227 cayó el reino de Xi Xia y en 1234 el reino de Yin. La dinastía Song controlaba el sur del imperio chino, pero a duras penas. La resistencia china liderada por el general Zhang Xijie sabía que vencer a los mongoles en tierra era muy jodido, por ello empezó a construir una flota gigantesca. Los mongoles también tenían una flota de barcos robados, pero no eran demasiado expertos en el mar. Con estos barcos, Xi Xia y la resistencia china escoltaron al emperador Shao Bing, de 7 años de edad, hasta Yamen, donde el general preparaba la defensa final contra los mongoles de la dinastía Yuan, creada por Kublai Khan. Así llegamos a 1279, y a la Batalla de Yamen. La flota Song era 10 veces más grande que la mongola, y aún así sufrieron una gigantesca derrota en aquella bahía cercana a Hong Kong y Macao. Más de mil barcos chinos se encadenaron para bloquear el acceso a la bahía. Los mongoles les lanzaron brulotes cargados de explosivos. Pero el barro ignífugo con el que los chinos revistieron sus barcos hizo fracasar el ataque mongol. Entonces éstos hicieron un bloqueo que fue dejando a los chinos sin alimento y bebiendo agua de mar, lo que les provocó diarreas y esas movidas. Aprovechando esto, los mongoles empezaron a tocar música en plan como que estaban de fiesta, pero en realidad lanzaron por sorpresa un feroz ataque frontal. La nave del emperador Bing acabó destruida y el chaval se ahogó. Tras esta derrota, toda China pasó a estar bajo el control de la dinastía Yuan Mongola, hasta que ésta cayó un siglo después, en 1368, y fue sustituida por la dinastía Ming. Quizás esta es una de las más famosas y con tintes más épicos de la historia gracias, entre otras cosas, a la notable influencia del cine de Hollywood. Pues ésta es representada en la famosa película Braveheart, aunque eso sí, lo visto en la película, poco o nada tiene que ver con lo que pasó en realidad. Celebrada el 11 de septiembre de 1297, en ella se enfrentaron las experimentadas fuerzas inglesas del rey Eduardo I y las escocesas, mucho menos numerosas y preparadas, lideradas por William Wallace y Andrew Demoray. Wallace, al saber de su evidente inferioridad numérica, decidió esperar a las tropas inglesas al otro lado del estrecho puente de Stirling, paso clave que unía el sur de Escocia, controlado por Eduardo, y el norte, en poder de los rebeldes independentistas. El rey inglés, en un alarde de soberbia y confiado por su aparente superioridad, ordenó a sus soldados cruzar el puente. Un puente, ojo, por el que sólo pasaban como mucho dos jinetes a la vez. Esto, unido a la zona pantanosa que flanqueaba el río que los separaba y que dificultaba la acción de la caballería, fue aprovechado por los escoceses para destrozarles con bastante facilidad. Gracias a esto, William Wallace fue reconocido por toda la nobleza escocesa y Roberto I de Escocia le ungió como Lord Protector de los designios de Escocia. Sin embargo, apenas un añito después, en 1298, los ingleses se tomaron la revancha propinando una dolorosa derrota a los sublevados en la conocida Batalla de Falkirk. TÁRTAROS A finales del siglo XIV, los mongoles y tártaros de la Horda de Oro tenían invadido gran parte de lo que hoy conocemos como la Rusia Europea, incluyendo la ciudad de Moscú. Aquí gobernaba un príncipe llamado Dmitri Donskoy. Estos príncipes eran básicamente recaudadores para sus señores feudales de la Horda de Oro. El caso es que fue este Dmitri quien empezó a revolverse contra la autoridad tártara. Estos de la Horda de Oro estaban muy debilitados por una guerra civil que habían tenido, así que Dmitri aprovechó la oportunidad. El aspirante a Khan, Mamay, comandó personalmente un ejército de 150.000 guerreros, y lo dirigió contra Moscú. Cerca del río Don, este ejército se encontró con las tropas de Dmitri, que eran unos 60.000, muchísimos menos que sus enemigos, y aquí tuvo lugar la Batalla de Kulikobo en el año 1380. Se dice que los rusos ganaron la batalla gracias al sol del atardecer, que cegó a las tropas enemigas. Esto permitió a los rusos liarse a hachazos y repeler el ataque. El Khan Mamay fue herido durante el combate, pero logró huir a Crimea, donde acabó siendo asesinado por sus rivales políticos. Gracias a esta victoria, el Principado Moscovita logró independizarse del control mongol y erigirse como la primera fuerza del territorio ruso. Aunque eso sí, esto apenas duró dos años, y Dmitri Donskoy tuvo que rendirse ante un nuevo general mongol, Tokhtamis. Sin embargo, esta victoria marcó el inicio del fin del dominio mongol en los estados rusos. Tras lo que os ha contado Andani, ahora nos toca viajar a un lugar quizás más exótico, a Asia Central, para conocer allí las andanzas de uno de los personajes más temidos y con más fama de sanguinario de la historia medieval. El guerrero de origen turco-mongol, Tamerlán. Este caudillo utilizó como pretexto para la invasión de la India la benevolencia con la que el sultán de Delhi, Nashi Rudin Mahmud, también musulmán, trataba a los que profesaban otras religiones, especialmente la hinduista. Para defenderse del ataque, dicho gobernante contaba con un ejército que destacaba por poseer una imponente escuadra de elefantes de guerra, un animal desconocido para los efectivos jinetes de Tamerlán. No obstante, en un alarde de astucia, para poder librarse de ellos, que eran el principal escollo para lograr la victoria, Tamerlán ordenó llenar las arforjas de sus camellos con leña, prendiéndoles fuego y lanzándolos en un ataque suicida contra los elefantes, algo que sembró el pánico entre los paquidermos. Tener a los elefantes desbocados destrozó la formación defensiva del líder indio, cuyo ejército quedó a merced de los jinetes turcomongoles. De esta batalla poco más se sabe por la falta de más registros y crónicas fiables, aunque lo que sí es cierto es que el líder musulmán, tras vencer, tuvo vía libre para llegar hasta la ciudad, la cual saqueó e incendió sin piedad. De hecho, tan destrozada la dejó que, según algunos testimonios de la época, dicha urbe no consiguió recuperar la normalidad y la población que tenía antes de la batalla hasta aproximadamente un siglo después. Año 1400. Para esos años los mongoles ya estaban en decadencia, pero ahora los que controlaban el cotarro en Oriente Medio eran los timúridas, dirigidos por su líder Tamerlán, o Timur el Cojo. Otra fuerza emergente eran los turcos otomanos, quienes ya controlaban Anatolia y gran parte de los Balcanes. El Imperio Bizantino, con lo que había sido, abarcaba ahora Constantinople y alrededores. Nada más. El sultán otomano Vallecid I sabía que era cuestión de tiempo que él y el timúrida entrasen en conflicto, y eso ocurrió en 1402, en la Batalla de Ankara o de Angora. Se cuenta que los timúridas cortaron un arroyo que suministraba agua al campamento otomano del pueblo de Ankara. La batalla tuvo lugar en verano durante un día entero, y el calor y la falta de agua parece que fueron claves en la victoria de los timúridas. Tratando de recuperar el suministro de agua, los otomanos cayeron en una trampa y acabaron masacrados. Vallecid I decidió retirarse, pero su caballo murió, y el sultán acabó hecho prisionero por Tamerlán. Murió el año siguiente, y el Imperio Otomano parecía abocado a la conquista. Sin embargo, Tamerlán decidió dedicar sus esfuerzos en la conquista de China, pero murió de camino en 1405. Esto causó un grave periodo de crisis para los timúridas, y los otomanos tuvieron una tregua para recuperarse. Bien, para acabar hoy mi aportación en tu canal, Andoni, tengo que hablar de uno de los enfrentamientos más conocidos de la Edad Media, la famosa Guerra de los Cien Años, que, ojo, no duró 100, sino 116, y que enfrentó de forma encarnizada a los reinos de Inglaterra y Francia. Hay que decir que tras varios intentos de firmar una paz duradera, el recién nombrado rey inglés Enrique V decidió intentar poner fin al conflicto de una manera, digamos, no sé, drástica. Y esto fue invadiendo con un potente ejército, el reino francés gobernado por aquel entonces por Carlos VI. Ya en territorio galo, tras conseguir tomar los ingleses varias posiciones estratégicas, la madrugada del 25 de octubre de 1415, ambos ejércitos se enfrentaron en los alrededores de la aldea gala de Agincourt. Gracias a una buena estrategia, el ejército de Enrique consiguió derrotar al francés, que le doblaba en número, en apenas media hora. No obstante, como sucedió con otras muchas a lo largo de la historia, esta victoria no pudo ser aprovechada por sus vencedores, ya que Enrique V, pese a su triunfo, no pudo disponer de grandes recursos alimenticios y armamentísticos que le permitiesen continuar la campaña inmediatamente tras la batalla. Por ese mismo motivo, retrocedió hasta la plaza de Calais y regresó a Inglaterra a mediados de noviembre. En este sentido, muchos historiadores coinciden en afirmar que, de haber podido continuar en ese momento hasta París, es bastante probable que la Guerra de los 100 años hubiese terminado antes del fin de aquel invierno. Lamentablemente, este conflicto duraría nada más y nada menos que 4 décadas más. TURCOS OTOMANOS Para 1453, los turcos otomanos ya estaban recuperados y en forma. El ambicioso sultán Mehmed II había decidido acabar de una vez por todas con lo poco que quedaba del Imperio Bizantino. Por ello, la última gran batalla de la Edad Media fue el asedio de Constantinopla por parte de los otomanos en 1453. Lo cierto es que ya conté todo el proceso de asedio en detalle en los vídeos de Bizancio, así que aquí os dejo ese trozo, que es un poco largo pero muy interesante. La primera fase del asedio comenzó en el invierno de 1451. Mehmed II comenzó a construir una enorme fortaleza al otro lado del Estrecho del Bósforo, la de Rumel y Hisari o Ogaz Quesen. Este castillo estaba equipado con un arma de asalto bastante novedosa, los cañones. Estos artilugios usaban pólvora, conocida en China desde hacía siglos. Los primeros cañones lanzaban flechas, trozos de bambú o bolitas de arcilla. Acojonaban, sí, pero no eran muy eficaces. La artillería pasó primero a la India y después al Egipto de los Mamelucos. Cuando llegaron a Europa, por España, se fueron perfeccionando hasta convertirse en imprescindibles para tácticas de asedio. Fue un ingeniero húngaro llamado Orbón quien se ofreció a fabricar cañones potentes a los bizantinos, pero como no podían pagarle, se fue al lado de Mehmed II. En un par de meses creó varios cañones, uno de ellos de más de 9 metros de largo, la Gran Bombarda. Para moverlo necesitaban 60 bueyes. Gracias a todo esto los otomanos lograron un bloqueo naval total, por lo que Constantinopla no recibiría suministros de ningún tipo, y cualquier barco que se acercaba era destruido y los supervivientes empalados o cortados por la mitad. Dentro de la ciudad, todos los ciudadanos se preparaban para la defensa, armándose y reforzando las murallas. Las costeras eran murallas simples, pero habían instalado fuego griego y pequeños cañones, mientras que las terrestres eran triples, con fosos y mil mierdas, muy complicadas de atravesar. El papa Nicolás V al final sí que envió algo de ayuda junto al veneciano Giovanni Justiniani Longo, quien fue recibido en la ciudad de Constantino con gran pompa. El castellano Francisco de Toledo o el catalán Pere Iulia también ayudaron, pero en general los reinos europeos pasaron totalmente del tema porque pensaban que las murallas aguantarían, y no, no aguantaron los cañonazos de la artillería pesada. Mehmed II envió un ultimátum de rendición, pero como no contestaron empezaron a bombardearlo todo. Ese mismo día lograron derribar una de las puertas, pero los bizantinos pudieron reparar todas las averías y taponar las aberturas durante la noche. También construyeron minas por debajo de las murallas, pero las descubrieron todas y muchos turcos la palmaron enterrados. Mientras tanto, la flota otomana trataba de penetrar en el estuario del Cuerno de Oro, pero había una cadena enorme allí que impedía el paso, situada entre las murallas bizantinas y el barrio genovés de Pera. Hay que reconocer que la flota cristiana estaba mejor armada y era más versátil, y los otomanos sufrieron un revés bastante serio. El sultán se enfadó y consultó a varios asesores que tenía y uno de ellos, un italiano, le dio una idea muy loca para saltarse la cadena épica del Estrecho. La propuesta fue básicamente construir plataformas con ruedas para transportar los barcos turcos por tierra, rodeando Pera, hasta el interior del Estrecho. Pasaron los meses con luchas, cañonazo, reparaciones y destrucciones de muralla. Al final el sultán centró los ataques de artillería en el Mesoteikion, una parte de la muralla terrestre bastante hecha mierda. Pero es que las tropas estaban hasta los cojones. A pesar del tema de los barcos, los cristianos les habían petado el ojal bastante, y los turcos estuvieron a punto de largarse. Pero Mehmed II estaba obsesionado con tomar la ciudad, y un día empezaron a ver luces extrañas en el cielo. Parece que fue un eclipse lunar, y resulta que había una profecía que decía que la ciudad sólo resistiría mientras brillase la luna en el cielo. Vamos, que los bizantinos se acojonaron mientras los turcos se envalentonaban. El día 29 de mayo de 1453 una nueva brecha se abrió, y los cristianos se tuvieron que enfrentar a una oleada de los llamados basi-bozugs, tropas irregulares turcas formadas por bárbaros turcos, eslavos, húngaros y griegos. Fracasaron, y luego vino una oleada de las tropas regulares, que fracasaron también. Finalmente llegaron los temibles genízaros. Estos eran la guardia personal del sultán, de origen cristiano, pero que habían sido educados desde pequeñitos para ser musulmanes fanáticos. Y al parecer fracasaron también, no lograron entrar. Sin embargo, hirieron a Justiniani, y este pidió que le llevasen a su barco para alargarse de ese infierno, y claro, los genoveses fueron detrás, dejando a los bizantinos a dos velas. Y encima estos cometieron un error, y es que dejaron semiabierto uno de los portones del barrio de Blanquerna, y todos los enemigos se colaron en tropel. Los turcos saquearon la ciudad durante tres días destruyendo muchísimos edificios y monumentos de la ciudad. Ahora sí, la caída de Constantinopla era todo un hecho, no había nada que hacer. Constantino XI fue asesinado durante el asedio en la Puerta de San Romanos, pero el sultán Mehmed II no convirtió a los bizantinos a la religión musulmana, aunque sí plantó minaretes por todos lados. De hecho, nombró nuevo patriarca de la Iglesia Ortodoxa a Genadio Escolarios. Las insignias imperiales pasaron entonces al zar ruso Iván III, quien se consideraba heredero de la tradición imperial romana. De hecho, consideraba a la ciudad de Moscú como la tercera Roma. Este hecho, la caída de Constantinopla, marca la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna en buena parte de Europa. Fue un asedio medieval, ya que lo típico de ese periodo eran los asaltos a murallas. Pero también fue un asedio moderno, pues en esta batalla se usó por primera vez de forma bastante efectiva la artillería pesada. Europa comprendió que eso de las murallas ya no era tan importante, ya que con un par de cañonazos se iban a tomar por culo. Y la caballería empezaba también a dejar de ser eficaz. Vamos, que es en este punto de la historia donde la guerra cambió por completo. El hermano de Constantino XI, Tomás, aguantó en el despotado de Morea hasta 1460, hasta que cayó en manos turcas, al igual que Trevisonda. Su hijo Andrés Paleólogo huyó de allí y vendió sus títulos a los reyes católicos y al rey de Francia. En resumen, este fue el fin del Imperio de los Romanos tal y como lo conocemos, aunque Mehmed II se autonombró Cáizar y Rum, es decir, emperador o César Romano, dándole una continuidad no reconocida por los demás reinos, aunque bueno, el uso de este título decaría con el tiempo. La ciudad de Constantinopla se convirtió en capital del Imperio Otomano y cambió de nombre. Ahora sería llamada Estambul. Y hasta aquí las batallas más importantes de la Edad Media. No os olvidéis de visitar el canal de Peter y suscribirse a él, que trata temas muy interesantes. Y como siempre, os recuerdo que mi libro Imperios y Esparazos ya está disponible en...